Documentando la ruta, cuna y domesticación del maíz Oaxaca. Las cuevas prehistóricas de Yagul y Mitla, en los valles centrales de Oaxaca, fueron nombradas Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO el 1 de agosto de 2012. Se considera que el maíz fue cultivado hace aproximadamente 10.000 años. La evidencia más antigua que se tiene es de hace 6.250 años, evidencia encontrada en la cueva de Guilanaquiz, en Oaxaca. Oaxaca se considera centro de origen y domesticación del maíz. El 29 de septiembre se celebra el Día Nacional del Maíz. En la comunidad de Unión Zapata se han encontrado vestigios de semillas de maíz, calabaza y frijol que datan de 8.000 años aproximadamente, según registros científicos. La domesticación del maíz permitió que los grupos nómadas se volvieran sedentarios, convirtiéndose así en el sustento de los pueblos mesoamericanos. Los primeros pobladores de los valles centrales eran cazadores y recolectores cuyos vestigios se remontan al 10.000 a.C., durante el periodo preclásico comprendido entre 1900 y 100 a.C. Se desarrollaron las primeras manifestaciones culturales gracias al cauce del río Atoyac. En el antiguo territorio oaxaqueño vivían y aún lo hacen 16 semillas diferentes, zapotecos, mixtecos, mixas, chatinos, chontales, toques, mazatecas, triques, chocos, huicatecas, chinantecas, huaves, amuzgos, popolocas, ixcatecos y desde mediados del siglo XV, los nahuas. Aquí uno de tantos resultados de las civilizaciones hispanicas en Mesoamérica. Félix. Sitio arqueológico de Yomá. Muy bien. Vamos a ir dentro de eso. Vamos a ir dentro de eso. Vamos a ir dentro de eso.